Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a el conversatorio en el marco del sector logístico y sus mejores prácticas. Para dejar respuesta a tres grandes interrogantes que nos convoca el día de hoy. ¿Cómo lo son? ¿Cómo asumir los desafíos en inteligencia logística? ¿Qué va a pasar después del COVID-19 y cómo nos preparamos? Y la importancia en la cohesión del sector logístico. Importante destacar quiénes son los promotores de esta iniciativa. Ellos son, por el grupo Girot, Horacio Girot y Jorle García. Por Taurel, Carlos Benatar, su gerente general. Así como Abba Sadonsky, director de negocio, expresidente de Azocat y Alacat. Y Emilia Peraza, directora de operaciones, a quien, en el momento en que vamos a hacer su presentación, daremos los detalles de su dilatada trayectoria en el mundo logístico y de las aduanas en Venezuela y en el mundo. Tenemos como aliados internacionales a Galo Molina, vicepresidente de FIATA y Alacat. Paz, presidente en Alacat del 2015-2019. También Tiuna de Benito, para nosotros conocido de la manera más directa como Tiuna. Tiuna Benito, siempre tan nuestro, destacado especialista del mundo logístico, que siempre nos apoya a través de la UNITAC y del programa ACICUDA. Igualmente, quienes además nos van a dar algunas premisas sobre el Observatorio Iberoamericano de Comercio Exterior, OICET, que representan este país, Delfín Zambrano y Cristina Nexa. Cristina Nexa. Acompañan esta iniciativa aliados institucionales. Y cabeza, Conce Comercio, como marca paraguas representada en este conversatorio por su presidente, de Capozolo. Ellos son Asocar, Asociación Nacional de Logística, AVEX, Cámara de Comercio de Puerto Cabello, Cámara de Comercio de La Guaira, Cámara de Industriales de Carabobo, Pase, Cavedal, y nuevamente, pues, en el ámbito internacional, quienes ya les he referido. En cuanto a la red logística, son ellos el directorio general de carga internacional, Perfira Aduanero, Ámbito Aduanero, asesores legales del ámbito marino, Julio Sánchez Vega y Elisa Suárez, quien también representa la Cámara de Armadores y los amigos de AFIETS. En cuanto al plano de la red de aliados comerciales, nuevamente, Taurel, Anova, Benembarquez, Girot, Estanciones y Yolín. Los organizadores, sus anfitriones, Fundación Universita, a cargo de Julio Alejandro Pérez Graterol y Natalie Montero, y por diloyar comunicaciones integrales, Silvia Griffin, Andrea Bello, y JS, quien hoy, les está comentando, hace el papel de moderadora y también representa, junto a su presidente, la dirección ejecutiva de Conce Comercio, siempre apoyando a sus afiliados y aliados. Permítanme la cuña, pues este año, Conce Comercio conmemora sus 50 años, el próximo 27 de noviembre, en el marco del Día del Comercio, y esperamos que allí nos encontremos todos, bien sea a través de la red virtual o en persona. Con ustedes, sin más, dejo a, para las palabras y bienvenida, al ingeniero Felipe Caposolo, presidente de Conce Comercio. Bueno, después de esa presentación de La Salvatierra, qué decir, ¿no? Rodeado aquí, amigos, buenas tardes a todos, estoy muy contento de darles esta salutación. Miren, el mundo está muy cambiante, realmente estamos atravesando, bueno, yo quisiera decir, estamos ya saliendo de una de las partes más turbulentas de la pandemia, y creo que en este momento, fijar algunas ideas de fuerza es importante. Creo que va a ser muy importante para el comercio internacional, saber qué se queda y qué se va de COVID, eso nos va a estructurar un poco el camino, y nos va a estructurar un poco tal vez el futuro inmediato. Entonces, es algo muy importante que debemos documentar. Hablando de estructuración, al terminar esta historia de la pandemia, creo que todos nos vamos a preguntar, o a todos nos van a preguntar, qué estabas haciendo tú durante COVID, y lo cumbre es cuando se lo pregunten a los gobernantes, a los líderes nacionales. Probablemente la respuesta correcta sea que se atendió la pandemia, se atendió la economía, y no se perdió de vista a la gente. Y lo difícil de esa respuesta es que no todos los líderes mundiales la pueden dar. Así que es importante tener esa sensibilidad, y es importante tener esa estructura presente también, porque es que, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, el problema que nos vamos a plantear ahora, hablando de estructurar, es precisamente estructurar un orden político que pueda asumir como problema fundamental la convivencia pacífica entre países y entre miembros de un mismo país. Y vaya que si nosotros en Venezuela nos hace falta discutir muchísimo acerca de convivencia pacífica, acerca de acuerdos y espacios de encuentro. Por eso desde Concecomercio venimos promoviendo la idea de incorporación, el principio de incorporación que en tantos escritos desarrolló el maestro Ortega y Gasset se hace fundamental en este momento, porque es todo lo contrario a la expansión uniformizadora que nos han obligado a entender como filosofía del siglo XXI. Así que la paz y la inclusión, la integralidad, forman parte de un nuevo orden. Y esos son todos valores comunes al comercio internacional, son todos valores comunes al intercambio, son todos valores comunes a lo que va a ser la sociedad que va a salir post-COVID. La globalización es una realidad. Puede ser que COVID la modifique parcialmente, puede ser que COVID le genere algunos matices, pero la globalización va a seguir siendo la globalización. Y a pesar de que hay gente que nos quiera vender, que el modelo de Estado ahora debe ser algo así como una especie de cárcel o una especie de país con bordes y paredes, desde el Consejo de Comercio creemos que eso no va a ser viable y que de una u otra manera vamos a buscar el equilibrio y la internacionalización de todos los aspectos relacionados con el comercio. Muy bien sabido que a lo largo de esta crisis los aduaneros venezolanos y todas las personas que se dedican al tema de comercio internacional en Venezuela no pararon de trabajar y creo que es válido un reconocimiento en este momento para todos ustedes. Ha sido un trabajo duro al igual que el sector alimentos, el sector medicamentos, el sector telecomunicaciones, la red médico asistencial han tenido que trabajar bajo estas condiciones tan difíciles, tan complicadas, tan llenas de precariedad, con tan poquita gasolina. Pero lo más importante es que ustedes también han dado un ejemplo, que lo han dado también las otras industrias y es que han logrado demostrar que no existe la correlación entre ir al trabajo, entre ser operador logístico, entre ser aduanero, entre atender a los principios fundamentales y los valores de la empresa donde trabajan, que no existe correlación entre eso y generar más casos de COVID. No existe correlación entre producir y generar más casos de COVID, al menos en Venezuela ha sido así porque lo hemos hecho bien y hemos dado el ejemplo. Entonces creo que bien vale la pena darnos la oportunidad de un reconocimiento y darnos la oportunidad también de promover la idea de que ya es hora que en Venezuela volvamos a trabajar y ya es hora de que en Venezuela volvamos a la normalidad y volvamos a pensar en cómo hacemos para potenciar el comercio exterior, cómo hacemos para potenciar también el mercado interno y cómo hacemos para potenciar en definitiva esa gran idea de nación que debe estar por encima de las discusiones, por encima de la diatriba política y que va a estar principalmente fundamentada en el principio de incorporación y es que lo más importante del principio de incorporación es que es el que más seduce para que todos se unan y se dejen llevar por esa idea de gran nación y gran país productivo que se abre de cara al mundo y que potencia lo mejor de los talentos de sus ciudadanos así que los felicito por esta actividad del día de hoy les doy la bienvenida gracias por permitirme estar aquí con ustedes y que sea de gran provecho esta actividad para todos ustedes un abrazo particular a mi querida Emilia y a la salvatierra así que muchísimas gracias que lo disfruten bueno vamos a dar apertura a las rondas con nuestros cuatro conferencistas arrancamos con Horacio Girot Horacio Girot es un empresario como lo van a ver joven moderno destacadísimo es director ejecutivo del grupo Girot y nos va a conversar sobre la gerencia en la emergencia pero antes antes quería referirme a las reglas de participación cada uno de los ponentes el ponente Horacio Girot va a estar en una disertación en diez minutos las reglas de participación son todos a través del chat una vez que culmine esta primera ronda vamos a tener dos rondas al concluir la primera ronda se inicia un proceso serán diez minutos de participación todos a través del chat para darle posibilidad a que se conecten nuestra audiencia queremos explicar algo muy interesante en estos momentos ya tenemos más de cien participantes provenientes de diferentes países del mundo especialmente de Centroamérica de Europa de Centroamérica Europa Suramérica y por supuesto la gran mayoría son de Venezuela con ustedes y sin más dejo a nuestro amigo Horacio Girot empresario destacado ejecutivo del grupo Girot bueno que tal gracias por la oportunidad bueno lo interesante de todo esto es que bueno Venezuela es un país donde la dinámica es tal que siempre nos permite estar en entrenamiento en crisis y las oportunidades que se van dando sobre la misma marcha los operadores logísticos siempre de la mano con una operación urgente requerida refrigerando carga refrigerada siempre estamos teniendo una urgencia una crisis una necesidad entonces eso definitivamente nos hace ser mucho más fáciles más flexibles más adaptables a las situaciones y a las crisis no por ello significa que esto ha sido una situación fácil pero de una u otra manera la adaptabilidad es mucho mayor que en otros sectores de una u otra manera el escenario que teníamos en su momento previo al COVID bueno era un país con ciertas situaciones difíciles de crédito con problemas en los servicios públicos con fallas en los servicios públicos con una una emergencia sanitaria con una hiperinflación fugas de talentos dentro de ese contexto estaba veíamos el mundo exterior como ya el COVID se estaba desarrollando estaban sucediendo en China y las primeras etapas ya en Europa estábamos viendo pero parecía algo lejos eso y de una u otra manera cuando nos llega y es justamente un viernes un viernes 13 medio cabalístico nos 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 aterriza el gobierno con un decreto de emergencia donde la alarma estaba en alarma nacional concretamente donde nos dice bueno a partir de este momento hay confinamiento a partir de este momento entramos en una en no vas a poder salir de la casa viene con todas las las situaciones de restricciones de una manera u otra entonces amanecimos en cuarentena suspendía las actividades educativas comerciales y eso de una u otra manera el sector logístico además nos declaran en situación de prioridad o sea nos convertimos todos quédense en casa pero el sector logístico es un sector prioritario eso nos genera unas obligaciones nos genera unos compromisos importantes para nosotros de una u otra manera dar soporte ir a las aduanas ir a los puertos ir a los aeropuertos entregar mercancías desde nuestros almacenes desde nuestros depósitos los clientes de una u otra manera generan este compromiso adicional donde dicen bueno yo necesito entregar mi mercancía yo necesito recibir yo necesito despachar y sobre esa sobre esa medida y sobre esa marcha bueno los operadores logísticos nos nos enfocábamos que que nos tocó una vez que el gobierno toma unas medidas gubernamentales donde hay restricción de la movilidad donde se decreta este que para moverse requería salvoconductos donde se suspenden la mayoría de las actividades del sector público también entonces solamente o básicamente las aduanas y los puertos y aeropuertos principalmente eran los que estaban de una u otra manera activos con horarios restringidos ¿qué nos toca hacer a las empresas para gerenciar esa emergencia? entre otras cosas con el talento humano nos tocaba bueno dotarlos de los equipos necesarios para minimizar los riesgos de una u otra manera implementación de protocolos de seguridad que de una u otra manera eran este con cierta improvisación sobre la marcha la dotación de equipos para la conectividad desde sus casas a una parte importante de los trabajadores dado que los que no eran esenciales por razones de riesgo preferíamos enviarlos a su casa y desde allí conectarse pero el grueso de las operaciones el grueso del personal debía y tenía que estar en nuestra en la actividad del día a día se les dotaron de transporte se les dotaron de equipos de teletrabajo se les tuvo que dotar de combustible una situación particular adicional en la emergencia en Venezuela alimentos en muchos de los casos para poder estar en 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 esa en las operaciones del día a día tuvimos que dotarlo inclusive de alimentos nuestros nuestros equipos de trabajo bueno como les decía tenían que ir tanto a aduanas como a puertos como a aeropuertos y por ello también se les dotó tanto de combustible como de transporte para para la asistencia bueno otros recursos desde el punto de vista financiero cerrar los créditos se minimiza la capacidad de cobranza en en el en el sector obviamente la mayoría de los otros clientes si estaban era operativamente hablando de un sector muy reducido tenían que tener de una u otra manera la la confinar a que la la cobranza iba a ser sumamente difícil en ese sentido que teníamos también bueno fallas eléctricas conexiones este remotas débiles internet fallando combustible fallando de punto de vista de los clientes también hubo bueno ciertos requerimientos particulares ahora hablan de nuestro caso particular donde tuvimos que ir a aperturar dado que manejamos parte de la de la ayuda humanitaria tuvimos que aperturar almacenes tuvimos que generar nuevas rutas de transporte sobre todo a las zonas rurales a las zonas fronterizas y eso bueno trajo como consecuencia riesgos en esos trabajadores riesgos de quedarse este varado por por faltas de combustible son situaciones que bueno poco a poco tuvimos que ir resolviendo y afrontando otras otras limitaciones bueno en la infraestructura la infraestructura de una u otra manera los servicios de los aliados poco a poco fueron mermando y eso cada vez generaba un poco más de estrés un poco más de limitaciones a la hora de darle continuidad a nuestros servicios de una u otra manera la bueno el suministro de combustible ya le comenté que era bastante complejo en su momento ahora que otros riesgos se presentaron en nuestro ir y venir del día a día que había que ir a las zonas fronterizas y donde cada vez se iban incrementando los casos de infección de coronavirus y eso generaba estrés en los trabajadores generaba estrés en los mismos clientes en los receptores de la carga de nuestros clientes bueno nos tocó también el alcance hasta donde podíamos llegar cada vez más limitado bueno medir y corregir sobre la marcha ese alcance que podíamos tener en algún momento dado a lo mejor hasta de manera jocosa nos tocó un momento dado en situación país Venezuela una una situación en el Amazonas donde hasta nos atravesaron unos un árbol y hubo una una especie de turba de indio con arco y flecho bueno bien jocoso en ese sentido pero bien difícil en su momento cosas esas nos han ocurrido en este momento de una otra manera quiero quiero cerrar esta primera etapa con con una reflexión donde insisto los operadores logísticos el riesgo está siempre constante en nosotros el entrenamiento que se ha tenido que seguir de una otra manera que éramos en Venezuela ha sido de hazlo quédate en casa tú pero nosotros tenemos que salir a cumplir con nuestras obligaciones a cumplir con nuestro trabajo a cumplir con esas requerimientos por parte tanto de nuestros clientes como de nuestros trabajadores aprovecho a su vez por favor para agradecer a todos esos trabajadores que día a día nos han acompañado y a pesar de los riesgos han sido fundamental en nuestra en nuestro día a día y en la en el cumplimiento de nuestras de nuestras obligaciones con eso despedido la primera etapa gracias gracias Horacio continuamos con esta primera ronda con Emilia Peraza Emilia Peraza es la directora de operaciones de Taurer y compañía ella es expresidente de Azucar que por cierto también Horacio es expresidente de Azucar que nos pasó ese detallito por allí son empresarios y además gremialistas cosa que nos encanta y podemos destacarlo también es expresidente de Cabeco la Cámara Venezolana Colombiana que brillantemente pues nos apoya en todo también es coordinadora del Comité Logístico de AVEX y consejero permanente de Consecomercio ella nos va a hablar en dos tiempos en esta primera ronda también nos va a dar su visión empresarial de cómo han afrontado toda esta situación durante la emergencia y al final nos va a hablar sobre la importancia de la cohesión del sector logístico sin más dejo con ustedes a Emilia Peraza para que nos responda una gran pregunta ¿cómo es que Taurer que ha que ha transitado durante 109 años de su existencia y de su historia me imagino que han tenido que pasar momentos muy difíciles que lo han enfrentado con bastante éxito y que nos cuente cómo en esta oportunidad lo ha abordado con esa vasta experiencia que tiene Taurer en sus 109 años Emilia gracias bienvenida Buenas tardes Fíjate Josefina gracias por darme esa apertura porque para mí de verdad es un gran honor representar a Taurer en este momento una empresa de tanta trayectoria y realmente Taurer cumple este año 109 años y evidentemente en estos 109 años muchas cosas han pasado por esta empresa de hecho la fiebre española fue en 1918 algo así y ya Taurer existía ya Taurer tenía 8 o 9 años cuando la fiebre española entonces yo por supuesto no he estado durante esos 109 años en la empresa pero lo que yo sí lo que yo sí puedo inferir por por lo que por cómo se maneja la empresa es que en estos en estos 109 años la empresa ha tenido sus momentos complicados sus momentos difíciles y en cada uno de estos momentos difíciles ha habido han habido riesgos y ha habido gente que ha tomado decisiones para seguir avanzando en esos riesgos lo que el hilo común el hilo común que debe haber en todos esos momentos históricos que ha vivido Taurer es la firme decisión de preservar la empresa de seguir adelante y de avanzar a pesar de las dificultades y eso es lo que de alguna manera lo que hoy también prevalece en la empresa ese deseo de seguir adelante y de superar las dificultades es lo que nos lleva a manejar esta situación yo diría que exitosamente porque fíjate Taurer es una empresa que tiene 20 años con una certificación del sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión de la calidad está basado en procesos bueno nosotros cada uno de esos procesos tiene una matriz de riesgos como un borralito como un borralito de una loncherita donde llevas ahí lo que necesitas estos riesgos tal como lo decía Horacio cuáles son los riesgos a los que nosotros nos enfrentamos en Venezuela todos los días las fallas del sistema eléctrico la intermitencia no voy a decir el sistema aduanero automatizado porque Tiula no le gusta o sea las fallas en nuestra estructura informática que hace que tengamos intermitencia en el sistema aduanero automatizado en los pagos en línea los riesgos de movilidad del personal por los problemas de transporte por los problemas de efectivo y en algún momento todo lo que eran las acciones de calle o sea las paros las marchas las guarimbas entonces claro esos son los riesgos que nosotros tenemos identificados cada día y en función de esos riesgos avanzamos y tenemos nuestros planes esta pandemia es un riesgo que no estaba identificado en nuestras matrices de riesgos y cuando tú tienes un riesgo no identificado tú tienes tres formas de abordarlo tú ese riesgo lo controlas lo trasladas o lo asumes tú no puedes controlar un riesgo de esa magnitud una pandemia porque es un riesgo de salud tú no lo puedes delegar ni lo puedes trasladar porque todos estamos viviendo el mismo riesgo entonces lo único que tú puedes hacer es asumir ese riesgo dices una vez que sale este decreto de alarma dice los auxiliares de la administración aduanera están obligados a trabajar tú asumes ese riesgo y tienes que empezar a tomar decisiones ¿cuál es la primera decisión que nosotros tenemos que tomar? proteger a nuestra gente y el mes de marzo fue el mes más difícil porque fue el mes del aprendizaje y de los descubrimientos por aquí en pantalla está el equipo de operaciones del Taurel por ahí está Carolina está Yolanda y nosotros los primeros 20 días fueron de verdad muy duros y muy difíciles como bien lo dice Horacio aún cuando estamos acostumbrados a venir en emergencia esta era una nueva emergencia y además la enorme responsabilidad de pedirle a tu gente a tu personal que saliera a trabajar que saliera de sus casas a correr el enorme riesgo que es comprometer su salud bueno nosotros hablamos a las 5 de la mañana a las 11 de la noche y fuimos estructurando de alguna manera nuestro protocolo para proteger a nuestro a nuestro personal lo que bien decía Horacio colocarle transporte privado para que no se montaran el transporte público darle tapabocas guantes crear todo un protocolo de higiene para que ingresaran a la oficina para que salieran de la oficina para que fueran a los puertos para que fueran a las aduanas incluso le entregamos un kit de protección para que llevaran a sus casas para que protegeran a su familia también porque eso es muy importante que y crearles conciencia de que tú te cuidas y me cuidas a mí si yo me cuido te cuido a ti y eso ha sido un trabajo de todos los días pero además de todo esto que hicimos con nuestra gente porque además era el compromiso cuidar a nuestra gente y honrar los compromisos con nuestros clientes pero si tú no cuidas a la gente no puedes honrar los compromisos con los clientes la única forma de cumplir a tu cliente es que tu gente esté sana que tu gente vaya todos los días a la oficina que tu gente vaya todos los días a los puertos y a las aduanas pero esto también de alguna manera tuvimos mucho apoyo y aquí lo quiero decir y eso es parte del segundo segmento de nuestros gremios cada uno en la medida de sus posibilidades en nuestras cámaras cada uno en la medida de sus posibilidades hizo algo para que nosotros las empresas avanzáramos y nos sintiéramos tranquilos de lo que estábamos haciendo la cámara de comercio de la guaira mandando escritos a las autoridades la cámara de puerto cabello hizo los operativos para colocar gasolina para que los operadores logísticos colocaran gasolina ASOCAP comenzó a colocar unas informaciones importantísimas en las redes entonces cada uno cada uno hizo algo importante para que los operadores logísticos los auxiliares saliéramos todos los días a prestar nuestro servicio y de verdad que ha sido un tiempo difícil de un gran desgaste físico mental y espiritual pero ha valido la pena ha valido la pena bueno gracias Emilia este no te vayas por favor quédate por allí porque viene una segunda ronda ustedes saben que el sector logístico tiene una manera de ser muy especial por ello es que donde ellos están hay vida bueno y para continuar vamos a presentar a nuestro primer invitado internacional el es economista Galo Molina el es vicepresidente de Alacat pero además en este momento también comparte como vicepresidente de FIATA es decir FIATA que es la organización pues que agrupa a todos los demás organizaciones digamos cada nacionales e internacionales del sector del transporte y en esta primera parte él nos va a hablar de la visión de FIATA para que en el cierre también nos va a hablar de las mejores prácticas en el sector que él representa y su línea temática es se adelantó al futuro vamos a saber vamos a conocer porque Galo Molina ya sabía que se estaba adelantando el futuro con ustedes Galo Molina muchas gracias Josefina gracias a Conce Comercio Felipe a Emilia de Taurel a Horacio de Girot y un gusto estar con ustedes tuve la oportunidad hace cuatro años de acompañarlos en un congreso de Conce Comercio y darnos un fuerte abrazo con todos mis amigos de Asocafa así que es un placer estar acompañándoles esta tarde bueno un poco comentarles el escenario post crisis un poco cuál es nuestra visión Josefina decía que sabíamos que se adelantó el futuro bueno no sabíamos que se adelantaba hasta ahora pero en todo caso comentarles la situación actual de las aerolíneas latinoamericanas tenemos una crisis general de las principales aerolíneas como Latam Avianca y Copa sabemos ya que Latam y Avianca entraron en Chapter 11 están reorganizando sus manejos y sus operaciones Copa pidiendo asistencia también a los gobiernos entonces aquí nos damos cuenta que la crisis sobre todo en el sector aeronáutico es transversal no hay un no hay y no hay un techo todavía y no sabemos cuáles van a ser cuáles van a ser las consecuencias finales de esta pandemia sobre todo para el sector aeronáutico lo que sí conocemos es nuestra realidad y la realidad es que estamos ahora utilizando vuelos cargueros exclusivamente hasta estos días los vuelos de pasajeros y carga van a ir paulatinamente entrando en operación nosotros utilizamos el 80% de las bodegas de los aviones es lo que nosotros generalmente utilizamos para las cargas aéreas pero aquí también viene un factor muy importante el factor carga las aerolíneas que no tenían al factor carga como sus ingresos primarios van a tener serios problemas por ejemplo podemos analizar el tema de las aerolíneas low cost que son focalizadas netamente a pasajeros van a tener serios problemas para tratar de sobrevivir a esta pandemia también hemos visto como se han reconvertido ciertas aerolíneas y también han tratado de reinventarse manejando carga en los asientos de los pasajeros esto no no se veía estos combis hace muchísimos muchísimos años entonces el factor carga nos damos cuenta de la importancia ahora para las aerolíneas y estoy seguro que en el futuro van a tener una preponderancia obviamente para sus nuevas estructuras luego comentarles sobre los transitarios y agentes de carga presente y futuro el impacto para los agentes de carga obviamente fue directo sobre todo a los transitarios que manejan carga aérea los flujos pueden haber bajado en un 80% y en carga marítima en un 50% pero nuestro sector es un sector extremadamente noble vemos como como sectores de la producción que de 100% fueron a cero el sector comentar algunos el sector aeronáutico el sector hotelero el sector turístico están con cero ingresos y nuestro sector logístico ha seguido funcionando han bajado los niveles si bien es cierto pero no hemos parado de trabajar entonces eso eso nos indica que estamos en el sector correcto de la economía nuestro sector es un sector extremadamente noble y extremadamente flexible entonces aquí también viene una gran oportunidad para los local heroes para las empresas locales las pymes que son el 80% de las empresas logísticas a nivel mundial vemos también que las las compañías multinacionales están con serios problemas también reestructurando salió una información hace muy poco de que un enaguel que despidió a 20.000 empleados o está en reestructuración porque tienen un overhead extremadamente alto entonces aquí está o tenemos la oportunidad las empresas nacionales en dar un servicio personalizado y estar muy muy cerca de las necesidades del cliente entonces nuestra visión es que vamos a salir fortalecidas luego de la pandemia luego hablar de la reactivación inmediatamente cuando empiecen empiecen los vuelos otra vez en la parte aérea a a estructurar sus nuevas sus nuevas rutas aéreas el sector de carga aérea va a ser el primero que se va a reactivar entonces igual que el sector marítimo y logístico entonces debemos estar preparados para esa nueva realidad en la cual obviamente van a requerir los clientes servicios inmediatos entonces tenemos que estar muy muy cerca del cliente tenemos que estar con la visión para venir y tratar de dar todos esos servicios y sobre todo diversificar y luego reinventarnos nuevos servicios y reingeniería digital en el tema de reinvención estos ya 81 días de cuarentena que tenemos personalmente tenemos en Ecuador nos ha permitido también pensar tenemos tiempo tiempo para para venir y analizar ciertos ciertos servicios y ver nuevas fronteras por ejemplo el integrar todos los servicios de repente ya migrar de agentes de carga exclusivos en un solo servicio a operadores logísticos tratar de venir y ver por ejemplo el tema del e-commerce que ha sido un éxito y finalmente tenemos que ver cómo nos vinculamos a esta nueva tendencia que ya es una realidad en la parte de reingeniería digital tenemos por ejemplo en el tema de software de carga las compañías que estaban que tuvieron la posibilidad de tener un software de carga integral no ha parado y les puedo decir en primera persona nosotros hemos trabajado estos 81 días en la parte marítima 100% teletrabajo y no hemos parado un día y tuvimos la suerte de tener un software de carga que ha permitido que nuestras operaciones tanto financieras operativas de ventas no paren en ningún momento entonces esa nueva reingeniería digital tenemos que estar tenemos que por eso comentábamos que el futuro es ahora el futuro y el futuro es nuestro entonces pero tenemos que estar presentes tenemos que tomar el reto y tenemos que dar el salto luego en la parte de capacitación también todo el tema de formación en logística está cambiando la manera de capacitarnos nuestros hijos igual como están en la universidad o en el colegio están trabajando o están estudiando online y nosotros también la nueva manera de capacitarnos va a ser online entonces todos los cursos de carga de cargas básicas todos los cursos de logística los vamos a poder tomar de vía de vía digital entonces también como Alacat se ha formado la universidad virtual Alacat porque queremos dar formación sobre todo a los mandos medios que es el gran déficit que tenemos podemos decir que el 95% del sector logístico es empírico y hay un gran sector de mandos medios en las partes operativas marítimas terrestres aéreas que no están capacitadas y que aprenden en base a la experiencia entonces ese es un déficit que tenemos y que tenemos que esto es una oportunidad para atacar y formar a nuestros colaboradores luego en la parte de congresos y eventos logísticos los congresos es donde los ejecutivos de logística nos capacitamos aprendemos vemos las nuevas tendencias hacemos networking y sabemos que este año por el tema de la pandemia no vamos a poder asistir están todos está cancelado el congreso de Alacat el congreso de Fiata todos los otros congresos logísticos ya se proyectan para el 2021 pero una vez que pase la pandemia tenemos que tener muy presentes en asistir a los eventos logísticos tenemos otra vez que ver las nuevas tendencias en aprender en reaprender uno nunca termina de aprender de las experiencias de los demás y otra vez en nuestra nueva realidad tratar de estar juntos finalmente nuestro negocio es de relaciones personales siempre estamos muy cerca es un tema de empatía con los clientes con los colegas entonces tenemos que estar muy muy cercanos una vez que pase la pandemia muchas gracias gracias Galo bueno en esta primera ronda extraordinario sin duda pues sabes que nosotros en Concecomercio también motivamos muchísimo el encuentro y no tengo duda que vamos a poder aunar esfuerzo y seguir adelante con nuestros grandes eventos sobre todo los del sector logístico que son tan especiales bueno ya concluimos esta primera ronda con nuestro invitado especial de el señor Tiuna Tiuna Benito quien es es un invitado permanente pues del sector quien constantemente como les decía nos apoya Tiuna es el coordinador regional del programa ASICUDA y de UNTAC DFL él habla sobre la orientación temática va sobre aduanas versus COVID en esta primera fase porque recuerden que tenemos una segunda ronda vayan colocando sus preguntas que con muchísimo gusto vamos a dar respuesta allí una vez que concluya Tiuna se abre se abre la rueda de preguntas y respuestas e importante indicar quienes desean pues que les vaya a dar la respuesta de cada una de sus inquietudes sin más con ustedes Tiuna Benito Buenas tardes a todos de la región veo que hay un gran número de personas conocidas de Centroamérica Suramérica el Caribe y bueno agradezco al grupo de Girogo Taurel Josefina Dilo Ya y sobre todo cuando siempre nos mantenemos en contacto para mantenernos al día y sobre todo el tema que se me se me asignó como bien dice Josefina y han venido mis predecesores hablando la figura del tema logístico frente a lo que es siempre el esquema aduanero para todos aquellos que conocen la plataforma Asicuda Sidunea por parte de UNTAC desde el mismo momento en que se anticipaba esta pandemia y la urgencia en cuanto a los despachos aduaneros se han establecido las directrices básicas para lo que implica un manejo de los servicios aduaneros en forma óptima esto quiere decir que hemos establecido como bien dice Galo el futuro nos alcanzó yo digo de que tiene toda la razón pero es que el futuro ya estaba y en muchas administraciones aduaneras no se quiso avanzar a la total digitalización esto nos va a traer como consecuencia que el primer elemento de directriz que estamos estableciendo con el programa SICUDA y UNTAC es impulsar la desmaterialización de los documentos es decir el papel recuerdo con Emilia y con Carlos Benatar estuvimos hace ya un mes en un webinar donde se hablaba de la flexibilidad de la aduana venezolana en poder aceptar copias no porque la plataforma de SICUDA World puede perfectamente capturar documentos en PDF y digitalizados tenemos un manifiesto de carga electrónico documentos de transporte aéreos marítimos y terrestres digitalizados se dispone de los mecanismos para insertar bajo una estructura de archivos XML documentación como la implementación como se ha hecho ya en muchos países de la factura electrónica de manera de que ese elemento tiene que llegar o establecerse para quedarse porque si bien estamos ahora hablando de aduanas versus COVID post COVID no debemos echar atrás sino al contrario utilizar todo una serie de elementos el otro elemento importante que hemos determinado con el manejo de SICUDA World es el establecer unos parámetros en cuanto al análisis de riesgo que permitan tener una claridad en cuanto a cuáles son aquellos despachos que están digamos que con prioridad en el caso de esta pandemia llamémoslo como ayuda humanitaria llamémoslo como insumos médicos como emergencia y por lo tanto los análisis de riesgo establecidos en la selectividad deben estar manejados de esa forma de manera de que los despachos sean lo más rápidos posible inclusive retirar la mercancía al costado o la carga al costado del buque en pista o en el mismo cruce de fronteras luego hay otro elemento que traigo a colación en relación en el caso venezolano como también el caso centroamericano y otros países en la región que son los arreglos institucionales o la verdadera implementación de una ventanilla única o single window en su nombre en inglés en donde cada uno de los actores que participan del comercio exterior estén totalmente digitalizados permisos certificados autorizaciones toda una serie de elementos que ya están tecnológicamente avalados tenemos firmas digitales tenemos lo que son PKI infraestructura de comunicaciones que van a permitir y ya permiten de que no tengamos ese contacto directo que no es que porque estemos en la pandemia pero es que ya podemos trabajar digitalizadamente todos los procesos inclusive como es el caso de muchos países y el venezolano un pago electrónico y en línea luego en el sentido de que son las aduanas en cada país y en lo que me compete a mí en la región en Latinoamérica es la figura aduanera de tipo impositivo en donde está en contraprestación la facilitación del comercio versus el cobro o la parte digamos que contributiva la situación en donde tenemos que ver de que por supuesto las aduanas en Latinoamérica siguen formando parte de un ingreso importante en cuanto a lo que son los dineros del fisco pero también determinar cuáles son aquellos elementos de tipo contributivo que son de alto riesgo o no y luego algo que mencionaba Emilia que lo tratamos en su oportunidad en ese conferencia con Tawel la infraestructura de comunicaciones y la infraestructura en cuanto a lo que significa los anchos de banda y lo que permita de que si un sistema como el caso de Sidunea va a estar capturando documentos en forma electrónica pues los anchos de banda tienen que vigilarse debemos tener en cuanto a la parte de servicio una infraestructura o una arquitectura redundante de clúster que permita el balanceo de las cargas y otros elementos que hay que tomar en cuenta cosa que como lo hemos vivido dando el soporte a Venezuela tenemos que tener en cuenta de que si no hay energía no hay electricidad pues por supuesto nunca vamos a tener internet entonces son elementos que hemos tratado con las autoridades aduaneras de muchos países tengo varios colegas que están aquí conectados en Nicaragua y El Salvador donde hemos visto en el caso desde El Salvador hasta problemas con la última tormenta Amanda donde hemos tenido caídas de servicios y una cantidad de cosas que hemos dado el soporte necesario y bueno de todo esto que debemos aprender de que del análisis y de la data que estamos manejando como toda la base de datos que tienen los países que disponen de la plataforma pues es una base de datos muy amplia y muy importante para poder seleccionar y establecer cuáles son los distintos actores del comercio exterior y cómo se le va a dar un tratamiento a cada uno de ellos Gabo mencionaba algo bien importante que es el asunto del operador logístico o lo que viene ya de una forma digamos que inmediata el operador económico autorizado en donde los servicios tienen que integrarse donde debemos trabajar como el operador logístico como un gran digamos que mecanismo una gran maquinaria de engranajes que tiene que ver con la introducción la salida la logística distribución y todo lo que tiene que ver en el caso que me compete en el día de hoy qué ocurre con la aduana y esos servicios eso es lo que yo digo en este momento lo que podemos llamar durante el COVID y después del COVID bueno después del COVID como les repito no podemos retroceder hay que avanzar el uso de tecnología de dispositivos portátiles el uso de tecnología en todo lo que tiene que ver con herramientas con intercambio interfaces de sistemas como bien dice también Galo cuántos operadores privados disponen de software que deben integrarse hoy en día todo es integrable pero la idea es que tengamos una gran interconexión que permita la facilitación en ese caso me centro ahora en el impacto que ha tenido en la industria de transporte en el caso de esta pandemia con lo que se refiere al sector marítimo en cuanto a la caída del volumen de carga y el aéreo como decía Galo en donde hemos visto el impacto que se ha dado y cómo eso va a incidir en lo que implica los movimientos de carga y estar preparados a que gradualmente no podemos hablar de que la pandemia termina mañana porque no sabemos ni siquiera cómo se va a comportar la reapertura en varios países pero estar previsto a que ya tenemos que prevenir un alto volumen de carga y una reactivación importante de lo que son los intercambios comerciales como último punto ya que estoy cerca de mis 7 minutos pues las conclusiones las conclusiones son algo bien importante basadas en no podemos en este momento echar para atrás la idea es que si tenemos plataformas como el caso de Sidunea es sacarle el mayor provecho no podemos volver a la fotocopia no podemos volver al sello a la firma es decir la coordinación entre el sector privado y el sector público sigue siendo tan importante como lo fue en el momento de la automatización en donde tengo testigos que están en el foro como lo es Emilia es Horacio y varios de los participantes que están en este momento en el foro donde debemos coordinar para avanzar y establecer realmente un verdadero proceso de despacho de dinero automatizado como se tuvo en sus primeros de inicio y que bueno que ya lo conversaremos en el momento de la segunda ronda sobre qué hacer con la internacionalización y hacia dónde van a ir todos estos elementos tanto de logística como de servicio comercio y producción muchísimas gracias qué maravilla hemos cumplido todo estos son extraordinarios ponentes han cumplido con todo como son grandes y destacados figuras del mundo logístico que saben lo que significa el cumplimiento de la disciplina en tiempo y espacio así que un aplauso virtual para todos nuestros cuatro extraordinarios conferencistas y se abre la rueda para la participación de nuestra audiencia también quisiera destacar la importancia de quienes nos acompañan tenemos un número bastante interesante en el a través de YouTube tenemos dos canales Zoom y YouTube gracias al equipo técnico tan dedicado de Fundación Universita y de la gente de OICET que nos está apoyando con monitorear este conversatorio tenemos en esta oportunidad 198 participantes conectados a través de YouTube y 131 participantes conectados a través de la plataforma Zoom por ello vean la importancia de este sector entonces ya tengo de una vez unas preguntas directas para nuestro conferencista Galo Molina se ve que tiene buena barra un aplauso para Galo desde Ecuador todas están aquí bueno una para Horacio Giró en Venezuela gracias pero para Horacio Giró fíjense la triangulación para Horacio pero desde Ecuador o sea Alfons Abbas de Ecuador pregunta tiene a nivel logístico un plan de continuidad preventiva que permita tomar correctivo frente a una nueva contingencia basados en la experiencia adquirida gracias bueno con ustedes nuestro invitado Horacio Giró que creo que esta pregunta la tiene lista y bueno por favor por supuesto que esta experiencia que nos deja es enorme es brutal y el conocimiento y la preparación hacia lo que viene va a ser enorme yo creo que nosotros bueno voy un minuto atrás nosotros nos tocó además de toda esta situación pandémica vivir la experiencia puntual de uno de nuestros trabajadores los cuales había presentado un cuadro un día domingo el día lunes se presenta al trabajo y en esa situación se prenden las alarmas un poco el proceso o el protocolo de contingencia que habíamos ideado sobre la marcha porque obviamente todo es sobre la marcha nadie estaba digamos que preparado para esto nos toca llevarlo al centro de atención donde ya teníamos definido en la guaira de hacerle la primera la primera parada de emergencia por decirlo así se le hizo la prueba rápida la prueba rápida da positivo después fuimos claro era una situación bien compleja bien difícil que sucede la prueba rápida después entendemos que te da positivo a un virus sin embargo no necesariamente era el coronavirus el COVID-19 es trasladado nuestro nuestro joven era un muchacho bien joven 19 años es trasladado hasta los Caracas en los Caracas es debidamente atendido y bueno dentro de ese confinamiento como al quinto o sexto día le hacen la prueba posteriormente según ese protocolo a la prueba del COVID y allí sale negativo bueno obviamente bajó la presión nos sentimos que estábamos ya la emergencia había bajado en ese sentido este muchacho a los dos días ya pues fue digamos quedado de alta y regresado a su casa en ese interín que nos tocó hacer digamos que hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones un confinamiento de los trabajadores que en ese momento estaban allí se tuvo que hacer también las pruebas a esta eran aproximadamente unas 14 personas que estaban en el almacén operando era una operación muy puntual de una organización internacional a la cual tenemos la responsabilidad del manejo de la carga para el tema del auxilio y la ayuda sanitaria con respecto a eso bueno se despejaron todas las dudas nuestro trabajador no fue un positivo de coronavirus y nuestros trabajadores bueno hicieron lo propio en relación al despistaje también que hubo la limpieza al cliente se le dio digamos que la respectiva notificación ellos estuvieron muy pendientes también en este caso en particular y yo primeramente era muy bien preocupado bien la responsabilidad y ahí es donde la responsabilidad brilla y destaca y a flor de piel tú dices wow tal vez que estamos haciendo será que era lo correcto tener nuestras operaciones abiertas pero bueno obviamente de cara a nuestros clientes de cara a la operación definitivamente había que continuar eso podría pasar por tu mente un minuto pero no había manera de tú negociar si lo hacías o no lo hacías entonces volviendo a la pregunta planes de contingencia aprendizaje bueno total es definitivo debemos revisar estos planes que se hicieron sobre la marcha ya llevarlos a un plan ya continuo un plan donde la capacitación sea ya permanente yo creo que todo el tema de bioseguridad llegó para quedarse vamos a seguir viendo mascarillas guantes y gel antibacterial y todo el lente y todos estos protocolos de inicio y de y de y de salida tanto de nuestras casas como de nuestro nuestro trabajo llegó para quedarse difícilmente en los próximos por lo menos 360 días va a pasar algo diferente y eso bueno nos da también otras otras reflexiones en cuanto a temas de crecimiento temas de de mejora continua en nuestra infraestructura mejora continua de ese talento humano la revisión de Galo lo decía también el la migrar hacia una hacia una economía ya digital donde nuestros trabajadores entendemos también que no necesariamente tienen que estar en nuestras oficinas sencillamente tienen que estar presentes a través de las herramientas tecnológicas que ya se tienen las que se tenían yo recuerdo que algo como Skype algo como como FaceTime antes eran opcionales ya en este momento se convirtió en algo que tiene que ser del día a día de nuestras empresas entonces eso yo creo que es otra experiencia que no que se nos nos deja este post-coronavirus en nuestro caso en particular la diversificación ha sido sumamente importante también sobre la otra vez por el hecho de estar atendiendo entes internacionales que han dado soporte antes y en este momento de coronavirus lo que es el soporte en la asistencia humanitaria nos ha tocado aperturar aperturar almacenes o sea nos tocó hasta ir a ver almacenes de manera virtual porque teníamos que cumplir con una fecha de entrega de inicio de almacenes nos tocó ampliación de bueno gracias a esto ya lo habíamos hecho un poco antes ampliación de los de los tanques del combustible de nuestros vehículos para el tema del manejo de la escasez de combustible nos tocó previamente y gracias a Dios también esto se había hecho ya en los planes estratégicos la implementación de plantas eléctricas en nuestras instalaciones que nos dio digamos que cierta autonomía en ese sentido y bueno y ahora ahora yo diga que el modo modo online modo offline ya ya prácticamente es algo ya en nuestra cotidianidad donde donde nuestro personal se comunica independientemente de las distancias de inmediato con nosotros yo creo que nos vamos a ver las caras ahora sobre todo aquellas empresas que tenemos varias sucursales nos vamos a ver las caras mucho más que antes por la costumbre que nos está dejando estas herramientas tecnológicas y estas costumbres que llegaron para quedarse definitivamente la finanza es un tema bien complejo también donde vamos a tener que que los planes de cobranza y los planes de contingencia para para salir al paso a las situaciones como esta bueno también hay hay un enfoque importante líneas de crédito con bancos de manera oportuna para poder dar soporte y pago a nuestros afiliados a nuestros colaboradores por cierto también agradezco a los proveedores que en este momento de una manera importante dieron el soporte donde la digamos que las posibilidades de pago con las restricciones que habían eran bien importantes o bien difíciles y ese soporte que nos dieron nuestros proveedores de verdad que aprovecho para agradecerlo también de una manera importante ese soporte y bueno y más de más está decir nuestros clientes que igualmente también de una manera importante y creyendo en nuestro servicio y creyendo en nuestro compromiso nos dieron de una u otra manera en plena coronavirus la oportunidad de ampliar nuestros servicios con esto último el tema vale gracias gracias bueno la verdad es que se entiende porque la experiencia es muy grande se vivió en primera persona en primera línea tanto Giro como Taureti también otras empresas que nos han acompañado en fin bueno los tiempos de respuesta por favor vamos a concretarnos a unas preguntas que le han hecho al señor Galo Morina con relación a el señor Alfredo Palaracín cuando usted cree que se activará el sector aéreo definitivamente y si cree que el sector aeronáutico se da con pasajeros y carga al mismo tiempo eso podría retrasar todo tipo de operaciones aéreas una segunda pregunta para el señor Galo Morina Ariel Gussetti cuando se refiere a reconvertirse en operadores logísticos no traería una pauperización o darwinización del sector de cómex veo un mercado puerta a puerta a un DDP en todo el sector gracias gracias Josefina y gracias por las preguntas referente al tema aéreo vemos que ciertas aerolíneas recién van a volar en el mes de septiembre en el caso de Avianca con vuelos internacionales Argentina recién va a permitir vuelos internacionales a partir de octubre entonces vemos que poco a poco van a ir nuevas aerolíneas volando a ciertos destinos no a todos ni con todas las frecuencias que anteriormente lo teníamos pre-COVID entonces vemos un techo de dos años aproximadamente y quizás tres años hasta regresar a nuestra antigua normalidad y obviamente vamos a tener que adaptarnos a los pocos vuelos que vamos a tener pocos espacios de carga definitivamente las tarifas posiblemente van a tender a subir bueno hemos tenido tarifas ahora de China Latinoamérica de 25 dólares por importación de insumos médicos un tema inédito así que poco a poco una vez que las aerolíneas vayan volando obviamente vamos a tener los servicios obviamente que podemos ofrecer a nuestros clientes Josefina la segunda pregunta ¿cuál era? Ariel Busetti dice que cuando se refiere a reconvertirse en operadores logísticos ¿no traería esto una pauperización o darwinización del sector de e-commerce de un mercado puerta a puerta o de DP en todo el sector? no lo vemos así más bien los vemos como integradores logísticos nosotros finalmente migramos de agentes de carga o transitarios a operadores logísticos integrales en los cuales tenemos que ofrecer absolutamente todos los servicios de comercio exterior e integrarnos verticalmente esa es la tendencia y obviamente esa es la sugerencia también tratar de no decirle no al cliente cuando llega un cliente con un requerimiento poderle decir sí yo puedo servirte yo puedo manejar tu carga puedo hacer aduanas como puedo hacer transporte terrestre o bodegaje o zonas francas que esa es la nueva frontera el tema de zonas francas venir y acercarse mucho más al cliente venir y estar más cerca a las necesidades de ellos una vez que tú implementes zonas francas en tu en tu portafolio de servicios obviamente vas a tener muchísima más información y los clientes van a depender mucho más de tus servicios vamos a llevar un poco más el control del tiempo en las respuestas muy puntuales por favor dos preguntas para Emilia Peraza y luego vienen unas preguntas para el señor Tuna Benito sobre el tema de los home office y otra pregunta para la señora Emilia Peraza de Emileidy Valera en el área logística que opinan de impacto al COVID-19 en la demora de contenedores del sector marítimo saludos señor Emilia bueno en el tema del home office yo pienso también como decía Horacio que llegó para quedarse y evidentemente en el sector logístico y sobre todo en Venezuela todavía hay muchos procesos que son presenciales entonces ahí cada empresa lo que tiene que hacer es evaluar cuántos de esos procesos presenciales se van a mantener y cuántos de esos procesos vamos a poder hacer a través del trabajo online o desde el teletrabajo creo que es una tarea que tenemos los operadores logísticos en este momento haciendo esas evaluaciones para que cuando lleguemos a la nueva normalidad ya tengamos definido tenemos que tener definido cómo cuál es qué proceso vamos a seguir haciendo presenciales y qué proceso desde la casa evidentemente que lo que tiene que ver con las operaciones en los puertos y en las aduanas falta mucho en Venezuela para que sea online creo que todavía y como lo decía Tiuna todavía tenemos que avanzar mucho en sacarle provecho a las bondades del sistema de manera automatizado que las tiene pero que no las estamos usando al 100% y creo que poco a poco vamos a ir teniendo más trabajo online y menos trabajo presencial pero todavía falta falta mucho en el tema de la demora de los contenedores es obvio es obvio que en una situación como esta se están generando demoras de contenedores y contenedores parados en los distintos puertos del mundo y bueno ese es un trabajo que están haciendo las líneas navieras y mi recomendación es que los que tengan alguna situación que les esté afectando con este tema que se comuniquen con su línea naviera con su agente naviero que lleven que traten cada problema con su proveedor de servicios naviero para que lo puedan resolver pero es obvio que una situación como esta genera no solamente demora en devolución de contenedores genera una cantidad de situaciones en el sector logístico que estamos tratando de resolverlo pero que no los vamos a poder resolver todos gracias Emilia unas preguntas para el señor Tiura Benito ahora aquí nos dicen excelente primera ronda ponentes de alto nivel son orgullo para nuestro gremio en especial la representación de Taurera y la persona de la señora Emilia Peraza excelente de Yolanda Rincón gracias Emilia ahora para Tiura Benito pospandemia deberíamos exigir a la administración aduanera la simplificación de procesos ya que el papeleo lo que hace es retrasar tiempos de entrega que al mismo tiempo genera otros gastos nosotros como sector podemos solicitar la simplificación del papeleo esto es para Tiuna Benito y otra pregunta para Tiuna de Alejandro Revilla tomando en cuenta los fallos de fluido eléctrico constante y la caída del internet en Venezuela considera será factible usar la ventanilla única marítima debería igual haber un plan secundario cuál cree sería usted para usted el más adecuado para Tiuna Benito también de Francisco Antonio Villarroel Rodríguez con la situación actual de la pandemia en varios países han limitado el uso de documentos impresos inclusive de mostrar el endoso en procuración del documento de transporte y ok dele que después nos queda un comentario del señor Isaac Guillén pero bueno dejo con ustedes a Tiuna Benito acá estoy en línea ¿me oyen? ¿sí? sí, sí dale adelante ok muy bien las preguntas son bien importantes y la primera es algo muy muy trascendental por supuesto que los gremios y el sector logístico y todos los actores del comercio exterior deben exigir que el proceso de digitalización se complete me voy a ir un poco atrás en el tiempo en donde vuelvo a insistir están testigos como Emilia como Horacio está mi amigo Gerardo Silva y todos los que participaron en el proceso de automatización donde llegamos a tener en proceso de canal rojo despachos en ocho horas seis horas sin presentar un solo documento físico eso se probó en el año 2003-2004 ahora con la nueva plataforma de Silvania World por supuesto que se deben utilizar todas las herramientas para digitalización de documentos la firma electrónica lo relativo a lo que son los procesos de admisión de que ya están en forma electrónica de los documentos de transporte como hay otra pregunta vinculada con el doctor Villaruel la restricción del uso del papel en los puertos en las aduanas en cualquier punto fronterizo llegó para quedarse es más lo que va a producirse es un rechazo al papel entonces no podemos ir atrás y utilizar toda una serie de documentos que ya están establecidos por ejemplo con IATA tenemos un convenio para la utilización del mecanismo de estructura de datos del documento de transporte con la OMI exactamente igual con la parte de certificaciones de origen los registros sanitarios hasta el tráfico de patrimonio cultural inclusive hasta el tráfico de especies amenazadas todo está establecido en la plataforma pero tiene que haber algo muy importante la voluntad política y de los sectores involucrados de hacer que se cumplan y darle como bien decía Emilia sacarle el mayor provecho al sistema el sistema es una herramienta y se tiene que tener una optimización en ese proceso en cuanto a la la siguiente pregunta con respecto a la digitalización de los documentos de transporte y la ventanilla única por supuesto en el caso venezolano hemos estado impulsando el proceso de una ventanilla única no marítima porque la ventanilla marítima forma parte de un todo que es una ventanilla única de comercio exterior ahí tienen que intervenir los organismos involucrados en cuanto a permisología los documentos previos los elementos que tienen que ver con todo el quehacer de comercio exterior y la ventanilla marítima es una hemos caemos en muchos países y Venezuela no escapa a eso en querer redescubrir la rueda y reinventar cosas que ya están establecidas y la mejor prueba la tenemos ahora nos tocó el 2020 en donde ya todos estos problemas tenían que estar subsanados pero por esos intereses entre comillas vamos a decir que mezquinos de que yo lo puedo hacer bueno la mejor la mejor prueba ha sido el hecho de que cuántos años estuvo Venezuela tratando de automatizar y buscando reinventar la rueda ya eso está para eso estamos nosotros como Naciones Unidas para brindar ese tipo de apoyo y como última respuesta es de que digitalizar es otro de los siguientes pasos que van a venir no perdamos de vista de que ya hay mucha gente hablando de inteligencia artificial hay otro sector hablando de blockchain y una cantidad de nuevos conceptos que ni siquiera se han definido entonces estamos pensando dar el salto cuántico cuando lo hemos cumplido todavía con el proceso de digitalización por lo tanto lo importante es culminar este paso y lograr sacarle a las herramientas y a la tecnología que disponemos todo el provecho posible gracias Tiuna fíjense les voy a proponer algo en realidad en todo lo que avanzamos nos hemos perdido un poquito en el tiempo es importante viene la segunda ronda tenía yo por aquí previsto hacer un reconocimiento al sector logístico que de manera pujante continúa elaborando con todo su empeño y las fuerzas que siempre le acompañan en su labor esto es muy importante estos mensajes vienen de un portal colombiano que se llama zona logística y que ha venido trabajando y define a la gente del sector logístico como los héroes logísticos es tan importante que se han mantenido durante estos casi 80 días como decía Galo y que ellos piden por favor que le den las gracias a estos héroes logísticos por hacer un mejor país y por hacer un mejor mundo porque contribuyen a mitigar esta problemática y a dar más esperanza es así que el logístico y el nuestro sea el mismo desde Venezuela desde el sector logístico venezolano compartimos esa visión con el sector logístico latinoamericano y del mundo en general por supuesto la logística mueve el mundo y son los héroes logísticos quienes lo hacen posible y yo solamente me pido le pido que por favor como me lo han pedido a nuestros hermanos colombianos que sigan esta página que se llama www.zonalogistica.co en fin hemos llegado a la segunda ronda aquí vamos a tener que apretar un poquito el tiempo nos quedan exactamente 12 minutos queríamos previsto 4 minutos para cada uno pues nos tenemos que reducir en esta oportunidad a mensajes muy puntuales de 3 minutos cada uno donde van a responder en este caso Horacio Giró muy puntualmente en 3 minutos que después de la emergencia ¿qué? por favor anoten estas preguntas Emilia Peraza Carlos Morina ¿el futuro del sector transporte? 3 minutos ¿Tiuna Benito? ¿Occiones para el futuro? y hemos dejado al final a Emilia Peraza que además es la única mujer presente en este mundo logístico tan particularmente manejado por los chicos para que nos responda ¿es necesaria la cohesión del sector? queremos ver la visión gremial pero háganlo en 3 minutos porque yo al final tengo una serie de preguntas aquí que voy a someterlos así como Orangel ¿se acuerdan? en un minuto cada uno va a responder esas que nos quedan al final bueno por favor con ustedes arranquen Horacio 3 minutos bueno esta la pregunta anterior digamos que se anticipó un poco al al cierre de lo que tú me estás diciendo porque tiene que ver con la con lo que viene bueno lo que viene tiene que ver con la experiencia vivida y esa experiencia vivida de una otra manera te va a dejar grandes asimilaciones te tiene que dejar unas modificaciones ajustes estrategias decisiones estratégicas que van a enfilarte a cómo afrontar el negocio de una manera diferente en los próximos tiempos yo la la primera recomendación que haría y es algo que para nosotros ha sido fundamental es la diversificación en la medida que los servicios se van integrando verticalmente te va dando mayor solidez te va dando ventaja competitiva te permite dar dar mejores pasos estar mejor preparado a la hora que uno de los servicios pueda estar fallando a la hora que uno de los competidores pueda estarse desplazando mucho más rápido dentro de uno de los servicios eso te permite cierto equilibrio es importante eso si me permite en qué hacia dónde está nuestra diversificación en este momento bueno hemos estado avanzando inclusive en la los servicios de procura de la mano con nuestros principales clientes han ido delegando en nosotros ciertas áreas donde para ellos la procura de algunos productos de algún segmento de esos requerimientos no es fundamental nosotros hemos pasado a entablar y a crear departamentos de procura y eso nos ha permitido ir de la mano de nuestro agente de carga en todo el mundo y eso es algo bien importante también el participar en redes de agencias de cargas internacionales permite posicionarte permite la búsqueda pues puntual de algún producto en algún sitio en algún este lugar en algún momento determinado entonces eso yo lo dejaría como como cierre para mí la diversificación es fundamental y recomiendo que yo suba esto tres minutos tres minutos por favor galo morina por favor el futuro un recurso humano desde el punto de vista directo pero ojo con esto porque tenemos un balance que hay que equilibrar yo creo que a ninguno de nosotros nos va a gustar que nos sustituya un robot nos sustituya una tecnología hay que balancear el recurso humano y por supuesto establecer lo importante de lo que como decía gano capacitación y excelencia en el sector y al mismo tiempo hablo del proceso de la necesidad de internacionalización de la coherencia de cada uno de estas redes de operador logístico y crear un networking para lo cual se ha creado el observatorio banoamericano del comercio exterior como una entidad que va a poder aglutinar a todas estas series de actores del comercio exterior del cual estaremos hablando en siguientes rondas como la que estamos llevando el día de hoy muy bien muchos aplausos para ti una por favor sigamos con galo para cerrar con emilia listo ahora si me escuchan si gracias hablábamos de que que el futuro se adelantó el futuro y el futuro es la transformación digital el mismo hecho de que estemos ahora conectados por zoom es es uno de las de las pruebas y de los cambios que tenemos ahora que manejar y comentaba también que la importancia de tener un software de carga para estar interconectados con nuestros colaboradores el tema de las aduanas puedo decir con orgullo que las aduanas de ecuador han estado a la altura de las circunstancias hemos estado conectados en línea y todos los procesos se han hecho digitalmente el tema de los veles digitales también con el sector marítimo la ventanilla única ha funcionado muy muy bien el tema de la decisión también es un tema de decisión política de los de las autoridades de ser facilitadores y lo puedo decir increíblemente que las aduanas han sido facilitadores en esta pandemia y muchas de ellas han estado a la altura de las circunstancias también el tema de lo que comentaban del teletrabajo ahora esto ha venido para quedarse y nos cambia ciertos paradigmas porque de repente decimos necesito de repente ampliar mis oficinas o es probable que o es mejor trabajar dos días en casa tres días presencial o tres días en casa dos días presencial entonces hay una serie de paradigmas que van a cambiar y el nuevo intercambio y obviamente relación con nuestros clientes y con nuestros colaboradores definitivamente va a ser distinto entonces el futuro vino para quedarse y es nuestro Muy bien Galo excelente aplauso para Galo bueno entonces tenemos a Emilia que va a hacer el cierre de esta segunda ronda y nos queda al final solamente espacio para leer algunas preguntas con inquietudes que podemos inclusive contestar si nos pasan sus mensajes y sus correos como ya están los tenemos allí para que cada uno de nuestros excelentes conferencistas puedan darle respuesta en forma directa porque bueno tenemos cien cuatro minutos para cerrar esta primera experiencia esta iniciativa que sin duda constituye una primera aproximación a lo que nosotros desde Venezuela para el mundo deseamos impulsar contigo con nosotros Emilia Peraza bueno yo voy a iniciar esta parte con una frase de Martin Luther King que decía yo tengo un sueño y yo siempre de tantos años en este sector he tenido un sueño de que todas las cámaras y todas las asociaciones que agrupan de alguna manera auxiliares de la administración aduanera entre esas todos los conectados al sector logístico y comercio internacional busquemos un lugar común para compartir visiones para intercambiar nuestras experiencias y para hacer propuestas ante las autoridades para crear políticas públicas que de alguna manera reconozcan a nuestro sector de den fuerza en nuestro sector y esta es digamos que esta es la piedra fundacional este 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 conversatorio aquí tenemos nosotros muchísimos aliados que nos han apoyado a través de sus redes invitando a este evento la Cámara de Comercio de La Guaira la Cámara de Puerto Cabello AVEX Azucaca Azucaca Becol Perfil Aduanero Ámbito Aduanero Venezuela tiene una riqueza enorme de profesionales en el comercio internacional Venezuela tiene una red de cámaras y asociaciones por todo el país cámaras y asociaciones con mucho prestigio con mucho arraigo con mucha fuerza y que cada una sobre todo las cámaras portuarias agrupan empresas de nuestro sector bueno la idea es esa la idea no es competir con las cámaras la idea no es invadir espacios la idea no es que que Azucada de ser azucado que la Cámara de Puerto Cabello de ser la Cámara no la idea es que juntos en esta lo que vamos a llamar y ese es el nombre que se nos ha ocurrido la red logística venezolana nos juntemos para trabajar por el bien de nuestro de nuestro sector por el bien de nuestros trabajadores por el bien de nuestro país ese es el llamado a esa cohesión del sector empresarial y este es el momento como yo le decía yo tengo un sueño desde hace años que es buscar esta cohesión del sector y yo creo que este es el momento y este es el momento porque es el momento donde somos visibles donde en todas partes del mundo se han dado cuenta que el sector logístico es esencial que el sector logístico es prioritario yo digo el sector logístico es el aparato circulatorio del comercio internacional sin el sector logístico el comercio internacional no circula no se mueve entonces este es el momento colegas, compañeros compañeros de Taureli de Adpase de la Cámara de la Guayra de Puerto Cabello de todos este es el momento de unirnos en esa red para mostrar la fortaleza y la importancia de nuestro sector así que bienvenidos todos a conformar esa red y una vez que la conformemos en Venezuela vamos a buscar una plataforma internacional para proyectarnos gracias a todos un abrazo excelente Emilia bueno gracias a nuestros excelentísimos conferencistas este además de verdad que es tremendo saber que valió la pena el esfuerzo este todo esto que ha hecho posible gracias a la gente de Fundación Universita gracias a la gente que ha participado que tenga un excelente comentario de Isaac Guillén donde dice que más que una pregunta es un comentario en alusión a lo que hasta el momento han indicado a todos nuestros excelentes ponentes efectivamente el negocio logístico ha venido en constante evolución sin embargo creo y generalizo que estábamos confiados en la globalización y el hecho de que el mundo no se detenía y de repente nos paramos nadie lo esperaba y el daño para muchos de nosotros es profundo pero hace poco leí una frase y ninguna situación se pierde o se gana o se aprende para todos de Marías de Chile una amiga de Chile ¿qué opinan de la implantación de John Hoffman dentro de la experiencia post-pandemia y la efectividad para el área logística ¿creen que llegó para quedarse? ya efectivamente lo comunicó Emilia lo respondió también Horacio de alguna manera también lo refirió para Horacio ¿cómo cree que afectará la dinámica de trabajo en el área comercial en la empresa de sector logístico? ¿tienen algún plan establecido para mantener o aumentar los volúmenes de carga? también dio respuesta muy eficiente ya les decimos tenemos las redes sociales tanto del grupo de Grupo Giró como de Taurer como de Tuna Benito como de Galo Molina ellos que están dispuestos siempre a compartir sus experiencias y ese conocimiento que permite mantenerlos en el estado del arte y en primera línea como decimos el sector logístico por aquí el profesor Luis Gioia que hace vida en AVEX para Tuna Benito también se lo puede hacer en forma directa ya que Ciudanía está instalado administrado por TENIA caso Venezuela puede launtar recomendar el gobierno de la debilidad que existe en el sistema aduanero venezolano demostrando más ahora estoy seguro que Tuna Benito va a dar respuesta efectivamente a través de sus redes sociales se encuentran conectadas personas de Argentina de Chile de Guatemala de Ecuador de Alemania de Madrid de Estados Unidos en fin es decir lo importante ese mensaje final que ha dado Emilia nosotros estamos en la primera línea somos un país que no nos no nos quedamos quietos estamos en permanente constante entendemos el cambio y vamos hacia adelante sin duda desde la conformación de esta alianza que solamente va a ser posible si la respuesta tan eficiente de Azucá la ABL AVEX Cámara de Comercio de Puerto Cabello de la Guayra los industriales de Carabobo los armadores ACPAS Cavedar Conce Comercio UNTAC ASICUDA CAVECOL todos los los aliados de la red como lo son perfil aduanero directorio general de la carga internacional al ámbito aduanero los asesores legales ámbito marítimo como es Julio Sánchez Vega María Gracia que estuvo por allí Yelixa Suárez en fin los aliados comerciales y es allí parte que ustedes saben que me gusta más que es llamarlo todos ustedes esta red comercial venezolana que no se rinde y que siempre están constantemente dando la mía final como lo es Taurera Nova Benembar que giró estanciones Yolín y muchas otras que no pudieron respondernos efectivamente pero que de manera privada están fascinados con esta iniciativa gracias nuevamente a Fundación Universita a Julio Alejandro Pérez Graterona Natalie Montero en Diloyá comunicaciones integrales de Silvia Griffin Andrea Bello y un grupo de personas que nos han apoyado aquí desde el grupo Giró que han hecho posible esta gran iniciativa por supuesto con ese comercio siempre al lado de sus afiliados y a sus amigos y aliados gracias buenas noches feliz noche gracias por este gran reto Venezuela si podemos seguir adelante y el compromiso y el talento venezolano siempre la marca Venezuela gracias feliz noche chao a todos felicitaciones gracias saludos saludos a Henry Thompson que está conectado ahí de Nicaragua un abrazo Henry abrazos a todos gracias bye bye